En esta segunda parte continuaremos con el conteo de aquellas series animadas que por distintos motivos se convirtieron en proyectos fallidos para la televisión, esto independientemente de su popularidad o trascendencia, por lo que queda claro que para que una serie animada fracase no tiene que ser necesariamente mala. Así que sin más preámbulo, estas son las series animadas que fracasaron parte 2. Siendo originalmente un spin-off de Batman del futuro, el proyecto Z daba continuación a las aventuras de Z, un cintoide o robot con la capacidad de proyectar el aspecto de cualquier individuo para misiones de infiltración, espionaje y asesinato. Inesperadamente el robot adquiere conciencia de sus actos y se niega a cumplir con su misión, no dejándole más alternativa que escapar y tratar de desaparecer. Obviamente siendo un elemento clasificado como extremadamente peligroso, es cazado por varias agencias del gobierno y asimismo por otros enemigos que irá ganando durante la persecución. Su única esperanza es encontrar a su creador, un científico que permanece oculto debido a los muchos secretos que posee. Ya desde el principio, el proyecto Z contaba con recursos muy limitados, desde un pobre presupuesto hasta un equipo escaso y con poca experiencia, pues la casa productora, en este caso Warner Brothers, se encontraba preparando e invirtiendo sus recursos de animación en futuras producciones de los superhéroes de DC. A pesar de dos temporadas para un total de 26 episodios, la serie quedaría inconclusa para no volver a ser mencionada jamás. Un peculiar proyecto que consistía en una serie basada en un dueto de pop rock japonés. Hi Hi Puffy Amiyumi se presentó como una especie de fusión entre el cartoon y una narrativa con un enfoque más oriental. Aunque se nota que lo intentaron, los elementos del folclore japonés son tan bufonescos y occidentalizados que terminaban perdiéndose, lo que hacía que los personajes fueran demasiado acartonados y el humor se quedaba muy corto en cuanto a chistes y situaciones. Cartoon Network apoyó la serie con un enorme despliegue publicitario, que incluían conciertos de las cantantes reales, concursos, viajes y muchísimos comerciales, pero sin lograr el impacto deseado. Sumado a la anterior, la serie fue duramente criticada por la gran cantidad de clichés y temas trillados que se presentaron. En respuesta, se hicieron cambios de escritores, entre otras medidas, para tratar de revitalizar el show. Pero luego de una tercera temporada con bajos ratings, Cartoon Network se dio por vencido y canceló definitivamente la serie. Una serie animada que eventualmente pasaría obra de culto, pero que no desniega el hecho de que como proyecto para la televisión fue un sonado fracaso. Invader Sim era una propuesta que destacaba por su humor negro y delirante, con personajes que rozaba lo enfermizo y una sátira demasiado aguda. No tardaría en hacerse un merecido espacio en el gusto del público, pero aquello que la haría destacar también terminaría por hundirla. Debido a su humor desatado y su enfoque gótico y hasta grotesco, no tardaría en ser blanco de la censura tanto de la televisora como de los ejecutivos. Al ver comprometida su obra, Jonen Vázquez, creador de Invader Sim, decidió retirarse del proyecto, dejando el show inconcluso y en vías de una tercera temporada, la cual nunca llegó a producirse. Actualmente el concepto ha renacido en forma de cómic. Sin duda, uno de los mejores dúos cómicos del mundo de la animación. Pinky y Cerebro se habían consolidado como uno de los shows más originales y divertidos de los años 90. Sin embargo, todo cambió cuando el dúo se convirtió en un trío, agregando a la fórmula a Elmira de los Tiny Toons. Intentando darle un giro a un concepto ya probado y refinado, la incursión de Elmira terminó siendo una decisión con opiniones muy encontradas. Aunque el show recibió bastante apoyo por parte de Warner Brothers y diversos galardones, el público y la crítica detestaron el programa. La química entre los personajes se consideró demasiado redundante y hasta rota, pues la mayoría de los episodios giraban alrededor de un martirizado cerebro, que debía tolerar a un personaje igual o más idiota que Pinky. De igual forma, a un repertorio de personajes que simplemente desentonaban. Esto se tradujo en bajos niveles de rating y el desprecio total del público. Solo 13 episodios fueron producidos, en contraste con los 65 de la serie original. Tomar uno de los cartoons más populares para hacer un remake al puro estilo anime, en principio no sonaba tan mal. Las chicas superpoderosas parecían buen material que podría prestarse para semejante adaptación. Sin embargo, el resultado nos dejaría bastante insatisfechos. Aunque el aspecto visual de las chicas superpoderosas Z era colorido y bastante mono, las libertades creativas que se atribuyeron sobre personajes que ya no serán familiares y entrañables, terminaron por alienar a los fans. Para empezar, la historia era muy diferente a la versión original, además de dejar de lado los lazos familiares de las protagonistas, quedando como un simple trío de niñas con superpoderes. Si lo anterior no fuera suficiente, los villanos eran malas copias de su contraparte original, esquema que se repetía para el humor, situaciones y temática en general. Al final, las chicas superpoderosas Z fue un mal pretexto para hacer un anime de chicas mágicas, que fue popular en Japón, pero que en este lado del charco simplemente no pudo salir de la sombra del original. Thundercats es uno de los grandes clásicos animados de los 80s y 90s, por lo que su regreso a la televisión fue un evento muy esperado. El intento de presentar esta serie animada a las nuevas generaciones fue un proyecto que se tomaron muy en serio y al que le invirtieron muchos recursos. El resultado fue un remake que actualizaba el concepto y lo dimensionaba a proporciones épicas, con una historia fresca, entretenida y un rediseño moderno pero fiel al original. La nueva entrega de los Thundercats era todo lo que los fans y entusiastas pudieran pedir. Desgraciadamente la respuesta se quedó bastante corta. Aunque la crítica fue buena, al igual que la recepción del público, la serie resultó ser un fracaso comercial, que resultó insuficiente en la venta de mercancías, principalmente la de juguetes y artículos relacionados. Los productores y ejecutivos no vieron como un negocio redituable el seguir con el remake de los Thundercats, el cual quedó en una única temporada de 26 episodios y una historia inconclusa que pintaba bastante bien.